Voy a necesitar más detalles de su misión. ¿Encontró vida en Marte? ¿Vida? O sea, sí vi un par de animalitos por ahí el otro día, pero nada impresionante, ¿eh? Nada, o sea, soso. Muy soso. Tengo ahorita ya que ir a resolver un problemita con la nave, pero es que hablamos más tarde, ¿va? A ver, comandante, comandante. Espera, es un segundo. A ver, me estás diciendo que encontraste vida en Marte, que tienes pruebas fehacientes. De que existe vida fuera de este planeta. A ver, eso lo tiene que saber todo el mundo. Necesitamos... Háblale a los periodistas. Vamos a una conferencia a las cinco, por favor. Los periodistas, ¿sí? No, 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 capitán. No le voy a decir a nadie. Es que por eso me cagas. Todo lo que te digo lo tienes que difundir. Sánchez, creo que no te estás dando cuenta del tamaño de tu océano. Encontraste vida fuera de este planeta. Exactamente a eso me refiero. No puedes decir nada porque esto es como... ¿Cómo te explico? Como Cancún en los 70, donde todavía no llegaba la perrada. No se aglomera la gente, no hay tráfico, no hay spring breakers.